hola escuchas se me escucha bien no sé si me escuchas bien a lo a lo no te escribo y si te paso el oro ya ok ok listo son 500 de oro para que actualices escucha para cuando te voy a pasar el dinero para que actualice no te vayas a salir de la tienda o sea no te salgas del mapa entras a la tienda y cuando entras a la tienda te actualiza ok envíame avísame cuando me envíes el oro y 500 de oro no por 5 millones ok listo enviármelo y me avisa ok listo perfecto dale me avisa para entrar a la tienda y actual para que actualice ya estoy grabando ya te lo envía que déjame entrar a la tienda ok perfecto si ya me llevaron listo ya me llegó te voy a enviar los 5 millones ya en un segundo yo te aviso para que entres a la tienda y actualice ok 5 millones 5 millones 150 y 3 mil ok te estoy enviando a cada algo oloroso listo ahí voy y ya te digo espérate se está enviando listo ya te lo envié entra a la tienda y sal para que actualice me avisa si ya te llego ok ya te llego perfecto dale bro gracias fue un placer hacer negocio contigo hoy subo el video hoy subo el video y nada bro gracias gracias igual bueno para lo que me están escuchando ahorita en este video este video acaba de ser un negocio con calvo oleroso le vendí 500 de oro por 5 millones los interesados ya saben que doy un millón por cada 100 de oro y esto es para que estoy recordando fondos para viajar a Asia ya saben para lo que están llegando el nuevo canal y están viendo este video es para recoger dinero oro para ofrecerle a los clanes de Asia y pueden grabar algún contenido con los asiáticos y bueno esto es para más que todo para eso y bueno ya saben cualquier cosa cualquiera que quiera hacer negocios escriben en los comentarios o también si pueden hacer donaciones tanto de plata y de oro ok bueno hasta la próxima gracias calvo oloroso fue un placer ese negocio contigo nos vemos ok chao y listo bueno chicos cuídense de protección ya tenemos sin 2800 ok y listo bueno chicos cuídense de protección ya tenemos que ver con las cosas que están llegando a la vez 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 que están llegando a la vez